Desde el estudio Realmente estamos en la delantera Somos en total 15 músicos en tarima Oye, qué buena delantera, Mar ¿Qué están promocionando? Claro que sí, bueno Ahora venimos con nuestro segundo disco Que se llama Tabena Y nuestro segundo sencillo Que está recién salidito Que se llama Guarapera Es un disco de verdad Muy guapachoso para bailar Lo canta aquí mi querido Chocolatote Ándale Así que venimos a contagiar a todo México De este súper, súper disco Oye, redes sociales Sí, claro, por supuesto ¿De qué lado? Estamos en redes sociales Estamos como Cumbia Benavides En Facebook, Twitter, Instagram En nuestro canal de YouTube Y en nuestra página oficial Que es www.cumbiabenavides.com Allí hay toda información Acerca de Cumbia Benavides Y acerca de cada uno de nosotros También invitar a todos nuestros seguidores Ya pueden ver el YouTube El video en YouTube de Guarapera Un video que se realizó en Colombia Con mucho sabor colombiano De la buena cumbia colombiana Así que lo invitamos a que puedan ver El video de Guarapera En nuestro canal de YouTube de Cumbia Benavides Excelente, bueno, muchas gracias Yo creo que de veras debemos repetir esta No esta entrevista Sino que vuelvan a ver Ya que regresen con material nuevo Por supuesto, claro que sí Y que nosotros tengamos la oportunidad De presentarlos a ustedes Queremos escucharlos Yo les agradezco muchísimo Sobre todo a Solangel Gracias, Monchil Como siempre, muchas gracias Y bueno, cada uno de ustedes Misano Es Juliana, ¿no? Lady Yo soy Lady Yo soy Juliana Así es Abraham Y Osman Oye, encantado de la vida Es un placer conocerlos Y que sea, te digo, la primera de muchas Mucho éxito Yo les agradezco muchísimo Y amigos, recuerden ustedes Que la música es El arte bien combinada Soño con el tiempo Solangel y Monchi Les desea lo mejor Así que Vamos a bailar, ¿no? Con ustedes estuvo Cumbia Benavides Eso faltó ¡Qué bueno!